John Austin, ¿Cómo hacer cosas con palabras? Palabras y acciones, compilado por Urmson. Conferencia 1 Lo que habré de decir aquí no es difícil ni polémico. El único mérito que quisiera reivindicar para mi exposición es que es verdadera, por lo menos en parte. El fenómeno que examinaré es muy difundido y muy obvio, y sería imposible que otros no lo hubieran advertido, al menos ocasionalmente. Sin embargo, no he visto que se le preste atención de manera específica. Durante mucho tiempo, los filósofos han presupuesto que el papel de un enunciado solo puede ser describir algún estado de cosas, o enunciar algún hecho, con verdad o falsedad. Es cierto que los gramáticos han señalado siempre que no todas las oraciones son, usadas para formular, enunciados. Tradicionalmente, junto a los enunciados de los gramáticos, hay también preguntas y exclamaciones, y oraciones que expresan órdenes, o deseos, o permisiones, y los filósofos no se han propuesto negarlo, pese a algún empleo poco riguroso de oración para significar enunciado. Sin duda, también, tanto los gramáticos como los filósofos han caído en la cuenta de que ni siquiera es, en modo alguno, fácil distinguir las preguntas, las órdenes, etc., de los enunciados por medio de los escasos e insatisfactorios criterios gramaticales disponibles, tales como el orden de las palabras, el modo verbal, etc. Aunque quizá no ha sido común detenerse en las dificultades que este hecho obviamente suscita. ¿Por qué? ¿Cómo habremos de decidir cuál es cuál? ¿Cuáles son los límites y las definiciones de cada grupo? Pero en los últimos años, muchas cosas que anteriormente habrían sido aceptadas sin objeciones, como enunciados, tanto por los filósofos como por los gramáticos, han sido examinadas con renovada atención. Este examen, en cierto modo, surgió en forma indirecta, al menos en el campo de la filosofía. Primero apareció el punto de vista, no siempre puesto sin un infortunado dogmatismo, de que un enunciado, fáctico, debe ser verificable, y esto llevó a pensar que muchos enunciados solo son lo que puede denominarse pseudoenunciados. En primer término, y en forma más obvia, se mostró que muchos enunciados son, como Kant fue quizás el primero en sostener sistemáticamente, sin sentidos estrictos, pese a su forma gramatical impecable. El continuo descubrimiento de nuevos tipos de sin sentidos ha sido, en conjunto, beneficioso, por poco sistemática que haya sido la clasificación de ellos, y por misteriosa que haya seguido siendo su explicación. Sin embargo, aún los filósofos establecemos ciertos límites a la dosis de sin sentido que estamos dispuestos a reconocer que decimos. De tal modo, fue natural preguntar, en una segunda etapa, si muchos que parecían pseudoenunciados eran en realidad enunciados. Ha llegado a sostenerse corrientemente que muchas expresiones que parecen enunciados o bien no son formuladas en absoluto para registrar o suministrar información directa acerca de los hechos, o tienen ese propósito solo en parte. Por ejemplo, las proposiciones éticas quizás persiguen manifestar emociones, exclusiva o parcialmente, o bien prescribir conducta o influirla de maneras especiales. También aquí Kant se cuenta entre los pioneros. A menudo también usamos expresiones en modo que, por lo menos, están más allá del ámbito de la gramática tradicional. Se ha llegado a advertir que muchas palabras especialmente desconcertantes, incluidas en enunciados que parecen ser descriptivos, no sirven para indicar alguna característica adicional, particularmente curiosa o extraña, de la realidad, sino para indicar, y no para registrar, las circunstancias en que se formula el enunciado o las restricciones a que está sometido. O la manera en que debe ser tomado, etcétera. Pasar por alto estas posibilidades, tal como antes era común, es cometer la llamada falacia descriptiva. Quizás esta no sea, en pero, una buena denominación, puesto que, descriptiva, es en sí misma una palabra específica. No todos los enunciados verdaderos o falsos son descripciones. Por esta razón prefiero usar la palabra constatativo. Siguiendo esta línea, se ha mostrado, fragmentariamente hasta ahora, o por lo menos se lo ha presentado como probable, que muchas perplejidades filosóficas tradicionales han surgido merced a un error. El error de tomar como enunciados fácticos grisos y llanos a expresiones que son sin sentidos de maneras interesantes, aunque no desde un punto de vista gramatical, o bien que han sido formuladas con un propósito diferente. Cualquiera sea nuestra opinión acerca de alguno de estos puntos de vista y sugerencias, y por mucho que podamos lamentar la confusión inicial en que la doctrina y el método filosófico fueron sumergidos, no se puede dudar que aquellos están produciendo una revolución en filosofía. Si alguien desea llamarla la mayor y más saludable revolución en toda su historia, esta no sería, después de todo, una pretensión desmisurada. No debe sorprender que los comienzos hayan sido fragmentarios, compartipris y guiados por fines diversos. Esto es común en todas las revoluciones. Delimitación preliminar del realizativo El tipo de expresión lingüística que hemos de considerar aquí no es en general un tipo de sin sentido, aunque, como veremos, el mal uso de ella puede originar variedades especiales de sin sentido. Más bien pertenece a la segunda clase, a la de las expresiones lingüísticas que se disfrazan, pero en modo alguno se disfrazan necesariamente de enunciado práctico, descriptivo o constatativo. Sin embargo, es bastante común que así lo haga y, curiosamente, que ello ocurra cuando asume su forma más explícita. Creo que los gramáticos no han visto lo que hay detrás del disfraz, y los filósofos, en el mejor de los casos, solo lo han hecho en forma incidental. Será conveniente, en consecuencia, estudiar primero dicho tipo de expresión lingüística en esta forma engañosa, para poner de manifiesto sus características contrastándolas con las de los enunciados fácticos que imitan. Comenzaremos, pues, poniendo como ejemplos algunas expresiones lingüísticas que no pueden ser subsumidas en ninguna categoría gramatical admitida hasta ahora, excepto la de enunciado. Dichas expresiones no son un sinsentido y no contienen ninguna de esas señales de peligro verbales que los filósofos han descubierto o creen haber descubierto. Me refiero a palabras curiosas como bueno o todos, a verbos sospechosos tales como poder o deber, y a construcciones dudosas tales como la de los enunciados hipotéticos. Todos nuestros ejemplos tendrán, como se verá, verbos en la primera persona del singular del presente del indicativo en la voz activa. Se pueden hallar expresiones que satisfacen estos requisitos y que, sin embargo, a no describen o registran nada y no son verdaderas o falsas, y b el acto de expresar la oración es realizar una acción o parte de ella, acción que a su vez no sería normalmente descrita como consistente en decir algo. Esto dista de ser tan paradójico como puede parecer, o como no sin mala intención, he tratado de presentarlo. En realidad los siguientes ejemplos pueden parecer decepcionantes. E. A. Sí, puro. Desempeñar el cargo con lealtad, honradez, etc. Expresado en el curso de la ceremonia de asunción de un cargo. E. B. Bautizo este barco Queen Elizabeth. Expresado al romper la botella de champaña contra la prueba. E. C. Lego mi reloj a mi hermano, como cláusula de un testamento. E. D. Te apuesto 100 pesos a que mañana va a llover. En estos ejemplos, parece claro que expresar la oración, por supuesto que en las circunstancias apropiadas, no es describir ni hacer aquello que se diría que hago al expresarme así, o enunciar que lo estoy haciendo. Es hacerlo. Ninguna de las expresiones mencionadas es verdadera o falsa. Afirmo esto como obvio y no lo discutiré, pues es tan poco discutible como sostener que maldición no es una expresión verdadera o falsa. Puede ocurrir que la expresión lingüística sirva para informar a otro, pero esto es cosa distinta. Bautizar el barco es decir, en las circunstancias apropiadas, la palabra bautizo. Cuando con la mano sobre los evangelios y en presencia del funcionario apropiado, digo, sí juro. No estoy informando acerca de un juramento, lo estoy prestando. ¿Cómo llamaremos a una oración o a una expresión de este tipo? Propongo denominarla oración realizativa o expresión realizativa, o para abreviar, un realizativo. La palabra realizativo será usada en muchas formas y construcciones conectadas entre sí, tal como ocurre con el término imperativo. Deriva, por supuesto, de realizar, que es el verbo usual que se antepone al sustentivo acción. Indica que emitir la expresión es realizar una acción y que ésta no se concibe normalmente como el mero decir algo. Hay otras palabras que pueden presentarse como candidatas, cada una de las cuales cubriría adecuadamente esta o aquella clase más o menos amplia de realizativos. Por ejemplo, muchos de estos son expresiones contractuales, de apuesto, o declaratorias, declaro abierta la sesión. Pero no conozco ninguna palabra en uso corriente que tenga amplitud suficiente como para abarcarlos a todos. La palabra que más se aproxima a lo que necesitamos es el término técnico inglés, operativo, en el sentido estricto que le dan los abogados para aludir a aquellas cláusulas de un instrumento que sirven para realizar la transacción, transferencia de un inmueble o lo que sea, que constituye el objeto principal de aquel, mientras que el resto del mismo simplemente refiere las circunstancias en que el acto se lleva a cabo. Pero operativo tiene otras acepciones y hoy en día se usa a menudo para significar poco más que eficaz o conducente. Me he decidido por una palabra nueva, aunque su etimología no es irrelevante. Quizás no nos sintamos tentados a atribuirle algún significado preconcebido. Decir y hacer Cabe preguntar entonces si habremos de afirmar cosas como estas. Bautizar es decir unas pocas palabras, o apostar es simplemente decir algo. En un principio tal idea suena rara, o aún impertinente, pero puede llegar a no serlo si adoptemos suficientes precauciones. Una objeción inicial de peso que no carece de importancia puede ser esta. En muchos casos es posible realizar un acto exactamente del mismo tipo, no con palabras escritas o habladas, sino de otra manera. Por ejemplo, puedo apostar colocando una moneda en la ranura de una máquina automática. Podríamos entonces transformar la correspondiente proposición anterior de algunas de estas maneras. Decir ciertas pocas palabras es apostar, o apostar en algunos casos, es simplemente decir unas pocas palabras, o decir simplemente algo determinado es apostar. Pero probablemente la verdadera razón que hace que tales observaciones parezcan peligrosas reside en otro hecho obvio, al que tendremos que volver con más detalle más adelante. Se trata de lo siguiente, expresar las palabras es, sin duda, por lo común, un episodio principal, sino el episodio principal, en la realización del acto, de apostar o de lo que sea, cuya realización es también la finalidad que persigue la expresión. Pero diste de ser comúnmente, si lo es alguna vez, la única cosa necesaria para considerar que el acto se ha llevado a cabo. Hablando en términos generales, siempre es necesario que las circunstancias en que las palabras se expresan sean apropiadas, de alguna manera o maneras. Además, de ordinario, es menester que el habla, o bien otras personas, deban también llevar a cabo otras acciones determinadas, físicas o mentales, o aún actos que consisten en expresar otras palabras. Así, para bautizar el barco, es esencial que yo sea la persona designada a esos fines. Para asumir el cargo, es esencial que yo reúna los requisitos correspondientes, etc. Para que tenga lugar una apuesta, es generalmente necesario que haya sido aceptada por otro. El que tiene que haber hecho algo, por ejemplo, haber dicho, aceptado. Y difícilmente hay un obsequio si digo, te doy esto, pero jamás entrego el objeto. Hasta aquí no hay problemas. La acción puede ser llevada a cabo sin usar expresiones realizativas. Y en todos los casos, las circunstancias que incluyen otras acciones deben ser las adecuadas. Pero al formular la objeción, podemos estar pensando en algo completamente distinto y, esta vez, equivocado. Ello puede ocurrir al considerar algunos de los realizativos más intimidatorios, tales como, te prometo. Claro está que las palabras deben ser dichas con seriedad y tomadas de la misma manera. ¿No es así? Esto, aunque vago, en general es verdadero. Constituye un importante lugar común en toda discusión acerca del sentido de una expresión cualquiera. Es mister que no esté bromeando ni escribiendo un poema. Nos sentimos inclinados a pensar que la seriedad de la expresión consiste en que ella sea formulada, ya por conveniencia, ya para fines de información, como un mero signo externo y visible de un acto espiritual interno. De aquí hay un solo paso a creer o dar por sentado que en muchas circunstancias la expresión externa es una descripción, verdadera o falsa, del acaecimiento del acto interno. La expresión clásica de esta idea puede hallarse en el Hipólitus, donde Hipólitus dice, mi lengua lo juró, pero no lo juró mi corazón, o mi mente u otro protagonista oculto. Así, te prometo, me obliga, regirla mi adopción espiritual de una atadura espiritual. Es interesante observar en este ejemplo como el exceso de profundidad, o más bien de solemnidad, hallando el camino a los irresponsables. Porque quien dice, prometer no es meramente cuestión de expresar palabras, se trata de un acto interno y espiritual, puede parecer un sólido moralista erguido frente a una generación de teóricos superficiales. Lo vemos como él se ve a sí mismo, oteando las profundidades invisibles del espacio ético, con toda la prestancia de un especialista en los sui generis. Sin embargo, nuestro moralista proporciona una escapatoria a Hipólitus. Una excusa al perjuro que ha dicho, sí juro, y una defensa al tramposo que ha dicho, te apuesto. La precisión y la moral están igualmente en favor de la expresión común, según la cual la palabra empeñada nos obliga. Si excluimos actos internos ficticios tales como este, cabe preguntar si podemos suponer que algunas de las otras cosas que, por cierto, normalmente se requieren como complemento de expresiones del tipo de, te prometo que, o sí juro, desempeñar el cargo, son en realidad cosas descriptas por estas expresiones y que, por lo tanto, hacen que, cuando esas cosas se dan, la expresión sea verdadera y falsa cuando ocurre lo contrario. Empezando por esto último, consideremos ahora qué es lo que efectivamente decimos acerca de la expresión en juego cuando uno u otro de los hechos normalmente concomitantes con ella está ausente. En ningún caso decimos que la expresión es falsa, sino que ella, o más bien el acto, por ejemplo, la promesa, es nulo o hecho de mala fe, o incompleto, o cosa semejante. En el caso particular del prometer, como ocurre con muchos otros realizativos, es apropiado que la persona que expresa la promesa tenga una determinada intención, saber cumplir con su palabra. Y quizás este parece ser, entre todos los episodios concomitantes, aquel que mejor resulta descripto o registrado por la expresión, te prometo. ¿Acaso cuando tal intención falta no hablamos de una promesa falsa? Sin embargo, hablar así no es decir que la expresión, te prometo que, es falsa. En el sentido de que, aunque el que enuncia eso dice que promete, en realidad no lo hace. O que, aunque describe, describe falsamente. Porque quien usa la fórmula, le prometo que, promete, la promesa no es siquiera nula, aunque es hecha de mala fe. La expresión es quizás equívoca, probablemente engañosa y sin duda moralmente incorrecta. Pero no es una mentira, ni un enunciado erróneo. Lo que más podemos argumentar es que implica o insinúa una falsedad, o un enunciado erróneo. A saber, que el promitente se propone a hacer algo. Pero eso es una cosa totalmente distinta. Además, no hablamos de una apuesta falsa o de un bautismo falso. Y el hecho de que realmente hablamos de una promesa falsa no tiene que comprometernos más que el hecho de que hablamos de una acción falsa. La palabra falso no solo se usa respecto de enunciados.